8 de la mañana, 27 minutos, ya estamos charlando un poco fuera de cámara con la Reina Nacional de los Estudiantes, con Vicky Telechair. Vicky, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andas? Hola, buen día. Gracias a ustedes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bárbaro. ¿Cómo va pasando ese reinado? ¿Lo estás disfrutando o no? Sí, disfrutando un montón, aprendiendo un montón de cosas. ¿Hace cuánto que estás en la provincia? Hace desde el domingo. Ajá, desde el domingo. Ajá, desde el domingo. Estás, bueno, estuvieron realizando las actividades con Misión Primavera, estuviste en el interior de la provincia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ir a un pueblito chiquito, como Susques, por ejemplo, y ser recibida ahí por un montón de chicos, por un montón de gente? ¿Cómo se vive eso también? Porque creo que es algo, digo, es algo un poco más diferente a lo que te tocó vivir el año pasado cuando saliste Reina Nacional de los Estudiantes, ¿no? Sus realidades son distintas, claramente, pero ellos te reciben de igual manera, con un abrazo, brindándote cariño. Cuando vienen y te piden autógrafo, te tocan la capa. Vos no contabas con eso de tocarte, de tocar la corona, de estar sorprendidos también de ver a alguien que sale en la tele, en los diarios y que esté ahí con ellos compartiendo. Sí, o algunos al principio son súper tímidos y están todos ahí y después vienen y te dan abrazos. ¿Por dónde estuvieron? Estuvieron recorriendo varios lugares del interior de la provincia, ¿no? Así es, estuvimos en Susques, lunes y en martes, recorriendo todo lo que es puestos seis, pastos chicos. O sea, todos lugares chiquititos, pueblos chiquititos aquí. Sí, pueblos chiquitos, pero nos han tratado muy bien. Bueno, algo que destacamos y mucho es que nosotros por lo menos ya te sentimos jujeña, que nos perdonen los santafesinos, pero Vicky ya es jujeña porque la verdad que te involucraste desde el primer día a todas las actividades, a compartir, a conocer. Y bueno, ¿qué te llevas de esas actividades, de los festivales? Y me llevo un montón de experiencias. Yo decía, como digo siempre, yo no creí que iba a viajar tanto, iba a conocer tanto. Y me llevo culturas, personas, economías, o sea, de todo un poco. Y además, ¿vos venís de dónde, de Santa Fe? ¿Cómo se llama tu pueblo donde vos vivís? Se llama San Genaro, es al sur de Santa Fe. Y digo, de San Genaro, de un día para el otro, ser la reina nacional de los estudiantes, ¿Venir a Jujuy por ahí? Capaz que, bueno, lo conocías a Jujuy por fotos, no sé si ya habías viajado o demás. No, por fotos. Pero bueno, ahí está, mira, por fotos. Y ahora de repente comenzar a viajar, conocer, no sé, puestos seis, conocer. Digo, me parece que para una chica del interior de Santa Fe también es importante poder llevarse cosas del interior de la provincia de Jujuy, ¿no? Sí, la verdad que es muy loco todo. Si me pongo a pensarlo así, no lo había pensado así, sí. Es tremendo. ¿Qué pasó en Santa Fe cuando llegaste como reina nacional de los estudiantes? ¿Ya conocían algo de la fiesta? ¿Cómo te recibieron? Y no, eran muy pocos los que conocían, pero ahora, por suerte, gracias a esto, la provincia está más enterada. Y bueno, me recibieron los bomberos de la ciudad y me llevaron a dar una vuelta por ahí. Hacía un frío, me acuerdo. Muchísima. Como anoche. Claro, pero la gente me imagino ahí esperando, ¿no? Conociendo, a ver, tratando de conocer qué es esto de la fiesta nacional de los estudiantes. Antes vos también nos comentabas afuera de cámara que las elecciones no son iguales que acá. ¿Cómo es el pasar por diferentes elecciones o quedar como seleccionada de la provincia? Sí, es totalmente distinto. La iniciativa de ir a postularme a la provincial fue mía. Yo justo había salido reina en mi escuela de la primavera. Todos votamos. O sea, no hay una elección, digamos, de la reina para que represente específicamente al colegio, sino que hacen elecciones, en este caso de la primavera, pero como más aislado, digamos. Sí, sí, sí. Y yo estaba enterada de la fiesta y dije, bueno, ¿por qué no voy y pruebo? Y al año siguiente que salí electa de mi escuela, fui. Y bueno, salí reina provincial. Después viajé durante todo un año a 20 fiestas entre Córdoba y Santa Fe. Y cuando dejé mi reinado, vine para acá. Claro. Ah, mirá vos. ¿Y ya tenías ideas vos del tema de la fiesta de los estudiantes acá en la provincia? ¿Ya habías escuchado, ya habías visto fotos o te enteraste también de casualidad? No, cuando salí provincial, ahí me dijeron que al año siguiente tenía que venir a la nacional. Tenía un poco de idea, pero durante todo ese año investigué un montón sobre la fiesta. O sea, quería saber a qué venía. O sea, que de reina viene desde hace mucho tiempo, viene en festivales, en un montón de cosas. Así que conociste también, me imagino, que un montón de gente, a otras chicas. ¿Cómo es la relación con las otras reinas? ¡Qué buena pregunta! ¿Se ayudan? ¿De qué charlan? ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Sí, sí. Tenemos un grupo de WhatsApp. La pasamos muy bien cuando estamos juntas. O sea, somos como si fuéramos amigas de toda la vida. ¡Qué linda! Así, sí, tenemos muy buena relación. Y ahora quiero que vengan todas, pero bueno. Claro, ojalá que se puedan volver a reunir, que se puedan volver a charlar, a compartir también. Sí. Porque recordemos que cuando vienen las reinas de todas las provincias, también tienen un montón de actividades, ¿no? No, seguro. Invierno. Almuerzos, cenas, van para acá, van para allá. O sea, que en poquitos días se conocen más que, no sé, si hubiesen sido compañeras del colegio. Sí, sí, realmente. Y también pasó con las postulantes el año pasado, con las chicas de las provincias. Sí. Hemos tenido una muy buena relación. Qué lindo. ¿Vos con quién viajas? ¿Viajas sola? ¿Tenés a alguien que te acompaña? Bueno, yo viajo sola y me encuentro con Vale Granara. Ella me acompaña a todos los viajes, mi mamá de acá, de Jujuy. Ahí está, claro. Sí, y generalmente viaja Martín o Belén o nada. Bien, o sea, gente del Entro Tróxico, por lo menos. Así es. De la provincia. Ahí estamos viendo fotos y videos de Victoria cuando estuvo en Las Salinas. No sé si va a tener un buen recuerdo, Vicky, digo, porque justo después de ese momento, cuando filmaron ese spot, tuviste tu problema del apéndice, ¿o no? No, este spot que estamos viendo ahora fue esta semana, cuando íbamos a Susque, cuando hacíamos los viajes de ida y vuelta, pasábamos justo por Las Salinas y dijimos, uh, vamos a filmar algo y fue súper espontáneo. Aprovechando que Las Salinas fueron elegidas una de las siete maravillas naturales de la Argentina. De hecho, fue el día anterior, lo filmamos, así que nos vino bárbaro. Claro, qué lindo. Bueno, yo decía justo lo de Las Salinas porque sé que grabaste el carnaval y después tuviste... Sí, con Elena Roca. Estuviste internada, tuviste tu problema en el apéndice. Sí, tuve mi problema, pero me han tratado re bien, re bien me trataron acá, así que... Y los juzguinos estábamos revolucionados, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué pasó con la reina? ¿Qué pasó con la reina? Claro, tú, nos preguntábamos, bueno, esperábamos, ¿no? Que no sea nada grave, por suerte. Gracias a Dios. Sí, fue una operación, tenemos que decir, pero salió todo bien, te pudiste recuperar súper bien. Y estaba viendo, ¿no?, en lo que filmaron ayer, y digo, ¿te gusta el tema del modelaje, de esto, de las publicidades? ¿Cómo te imaginás de acá unos años? Sí, sí, me gusta, me gustaría estar en este ambiente, mientras sea sano, digamos. Claro. Es todo un tema, me parece, que estás entrando, porque la verdad es que se habla mucho del tema del ambiente, del modelaje, pero bueno, claro, o sea, mientras sea organizado y sea sano, me parece que está bueno. Así es, o sea, yo no voy a permitir que nadie me tire abajo, pero sí, sí, me encantaría. Y además, ¿qué pensás de acá? Termina el reinado en septiembre, pasan la fiesta de los estudiantes, dejás vos tu corona, dejás tu reinado, y ¿de qué va a ser de Victoria Telechera en lo que se viene? ¿No se sabe? ¿Todavía estás un poco...? No, yo siempre dejo que me sorprenda. Que vaya fluyendo. Sí, que vaya fluyendo. Pero, ¿qué tenés pensado? ¿Tenés pensado algo? ¿Querés estudiar algo en especial? Yo estoy estudiando ahora, en Rosario, profesorado de inglés, pero me gustaría irme más por lo artístico. Ah, vea, qué lindo. Y algo que resaltaba mucho Victoria es el tema de que sea un ambiente sano o de que no te tiren abajo, ¿no? Como muchas veces escuchamos de ese, no, me tiraron abajo. ¿Cómo ves a las adolescentes hoy en día? ¿Cómo están ellas con su personalidad, no? Bueno, yo soy adolescente y te puedo decir que somos muy cambiantes. O depende de la personalidad. Yo en algunos aspectos soy muy insegura, en otros muy segura. Entonces, depende. Y no hay que darle bolas, nada de lo que te digan, no hay que permitir que te tiren abajo ni nada. Qué bueno, ¿no? Ese mensaje porque siempre lo decimos, una elección reina es para que lo disfruten las jóvenes. Y a veces los grandes nos metemos en cuestiones de chicas, de adolescentes y les estamos haciendo un mal. Entonces, las dejemos disfrutar, dejemos que sonrían, que la pasen lindo y que, bueno, puedan vivir esta fiesta plena. Vicky, ¿soñabas en algún momento con ser reina de los estudiantes? Desde el momento en que me enteré de las fiestas, sí. O sea, creíste en vos siempre, digamos. Me acuerdo que yo me tiraba mucho abajo y una chica me dijo que nunca pierda las esperanzas hasta el último día. Y bueno, de eso me quedó, dando vueltas en la cabeza y... ¿Y qué fue? ¿Cuál fue la sensación cuando dijeron, es reina nacional de los estudiantes, victoria, te leches, te quedaste, no sé? Sí, como que reaccioné rápido, pero fue emocionante, fue muy emotivo. Y te llevo al momento previo, cuando estaban nombrando a las otras y vos estabas ahí, ¿qué pensabas? Mira, las chicas me apretaban la mano, la chica que estaba al lado mío me dijo, sos vos. Después Renata Mioti, que es la segunda princesa, se dio vuelta y ella estaba toda llorando y me dijo, sos vos. Y yo no sabía qué pensar. Claro, porque tampoco te querías ilusionar, me imagino. Decías, bueno, me ilusiono, no me ilusiono. Claro, no sabía qué pensar hasta que no lo digan. ¿Y qué dijo la familia después de lo que pasó? No, estaban súper contentas, estaban chochas. ¿Vos tenés más hermanas? Tengo dos hermanas, sí. ¿Mayores o menores? Mayores que yo. Ah, mira, y ellas... Son chochas, me imagino. Somos de distintas madres, pero nos llevamos muy bien. Claro, y ellas te ayudaron. Estaban muy contentas, están resorprendidas con todo esto porque para ellas es súper nuevo y no pueden creer que... Que viaje tanto, que haga tantas cosas. Claro, me imagino. Que haya una movida tan grande. Sí. Y respecto, sacándote un poco de lo que es la elección o lo que fue la elección reina y de tu reinado, ver el trabajo que hacen los chicos acá en la provincia, digo, con las carrozas, con los carruajes, con todo el trabajo que hacen, ¿también te llamó un poco la atención eso? Sí, choca un montón. Son chicos de mi edad y que hagan tremendas cosas para la fiesta es... Está buenísimo, o sea, yo lo valoro mucho. ¿Pudiste estar también en la Feria del Libro hace poquito en Buenos Aires? Estuvimos en la Feria del Libro. Bueno, Jujuy de hecho ganó el primer premio de mejor stand ahí en la Feria del Libro. Y ahí estuviste también charlando un poco. ¿Se acerca la gente a preguntarte por la fiesta? Sí, sí, se ha acercado bastante gente a preguntar de qué era reina, cómo es. Claro. Sí, sí, muy lindo, muy lindo por suerte. Y si hay alguna chica que está ahí como pensando, dice, voy, no voy, me presento a la elección provincial de Santa Fe o de alguna otra provincia, ¿qué le podrías decir vos? No, que arriesgue, que vaya, que disfrute, porque lo importante de todo esto es disfrutar el momento, las personas que conoces durante el día de que te postulás o la semana. Vicky Aken, en la provincia ha habido un colegio, por ahora uno, no sé si serán los otros también, de que ha decidido presentarse con su uniforme. Si las chicas ya no son más reinas, dijeron, somos representantes y queremos presentarnos para disfrutarlo, no sé si para disfrutarlo, ellas dijeron así, para disfrutarlo, queremos presentarnos con el uniforme. ¿Qué te parece la iniciativa? ¿Está buena? No sé, ¿lo aceptás? ¿No lo aceptás? A ver, acá tenemos un pensamiento libre, no hay problema si lo aceptás o no lo aceptás, digo, pero está bueno preguntártelo porque sos la reina nacional de los estudiantes. Sí, sí, sí. Bueno, sí, nos remontamos a la historia vieja, cómo eran las elecciones antes. Las elecciones eran así. Sé que esto es innovador por el tema de que antes, hace unos años, se hacía con vestido. Claro, desde el tiempo para acá venían. Claro, pero la verdad que me parece bárbaro, mientras se sientan cómodas, para que todas tengan acceso a lo que es la elección. Por lo que significa el costo de poder alquilar o hacerse un vestido. A mí me parece bárbaro, además son cosas de... nosotros las adolescentes vamos cambiando, vamos innovando, así que me parece bien. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va a decidir el ente con respecto a la elección provincial, a la elección capital y a la elección nacional respecto a esta iniciativa. Si es que las chicas que han elegido presentarse con su uniforme llegan a esta instancia, vamos a ver cuál es la decisión y también la decisión de las chicas si dicen, no, a ver, para la elección provincial o para la elección nacional tenés que presentarte con vestido. Bueno, capaz que ellas dicen, no, yo prefiero no presentarme, así que bueno, vamos a ver. Yo creo que es todo un tema... Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de cambio. Hay un antes y un después, pero está bueno, es cierto, está bueno remarcar eso, de que hace mucho tiempo atrás se hacía así y de que de un tiempo para acá se venían presentando las chicas con vestido, bueno, ahora va cambiando todo. ¿A vos cómo te eligieron tus compañeros? Allá, en el 2010. ¿En la escuela? Claro. Yo estaba de jean y de remera de la escuela. Ah, ahí está, ¿ves? Claro, sí, 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 está igual. Se vive de una forma diferente en otras provincias y antes se vivía así acá también. También, por ahí nosotros cuando veíamos a las candidatas de Córdoba, de Santa Fe, de otras provincias, decían, mirá, cómo están vestidas, es raro para nosotros porque estábamos acostumbrados a verla de punto en blanco. Claro. No quiere decir que esté mal. No, no, no. Así que está bueno también escuchar la opinión porque me parece, yo repito, que es un antes y un después a lo que veníamos viendo aquí en las elecciones de Reina. ¿Tenés algo ya en la agenda para los próximos días, para los últimos meses de reinado, Vicky? Todavía no tenemos muchos definidos que vamos a hacer, pero seguramente voy a estar para los sábados estudiantiles. Ah, muy bien. Para uno. Claro, por lo menos para un sábado estudiantil, sí. ¿Y cómo te avisan los chicos de Lente? ¿Te mandan un WhatsApp? ¿Te dicen, mirá, Vicky? Prepará todo porque te ven, dicen. En cinco horas tenés que estar, más o menos, no cinco horas, pero más o menos. Claro, así que me imagino que tu vida también, tus amigos, tu familia te tienen que entender y decir, bueno, no puedo estar en este cumpleaños, no puedo estar en este bautismo, tengo que viajar. Sí, sí, me he perdido muchas cosas, el cumpleaños de mi mejor amiga, yo lo pasé acá, pero me entiende, ella está feliz por mí, está feliz por mí, es un año, así que tengo que aprovecharlo full. Vicky, muchísimas gracias por haber venido, sabemos que te tenés que ir porque tenés que hacer un montón de cosas. Muchas gracias, muchísimas gracias, un gusto que hayas estado aquí en 17.9 y más y ojalá, bueno, que tengas un buen fin de ciclo de este reinado y todos los éxitos. Ojalá que tengamos otra vez la presencia tuya antes de que termines en septiembre, aquí te tengamos nuevamente. ¿Te imaginas en algún momento como jurado de la fiesta nacional? Sí, sí, me gustaría estar ahí. Sí, me encantaría. Bueno, ¿quién te dice? Le damos ahí una idea para la gente del lente. Vicky, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Un gusto y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que ir a hacer una pequeña pausa, pero en instantes seguimos con mucha más información.